La verdad que es excelente lo que están haciendo, lo que los felicita una vez más y agradecerles la presencia aquí. Como les voy a contar durante un ratito, no voy a hablar de nada de lo que dijo recién mi hija, sino voy a hablar de algo que nada de ver. Y quiero empezar con datos un poco anecdóticos que tienen que ver con este Congreso, que es bastante particular, estoy haciendo algunas cuentas ayer por la noche mientras esperaba mi maleta, que he dejado unos días en llegar. Y las cuentas son bastante curiosas, porque el saldo del Congreso hasta ahora tiene tres vuelos cancelados. ¿Cuáles son las probabilidades de tres vuelos cancelados? Son bastante bajas, porque teniendo del mes las chances de que un vuelo se cancele, no varía, pero podemos decir que un vuelo cada cien se cancele. Por tanto, tres vuelos cancelados son la probabilidad de ser 1,2,3. Bastante bajo, pero eso no es todo. También tenemos un vuelo con motora que diga, que fue el mío. Las chances de esto son 1 en 100.000. O sea, vamos bajando realmente las probabilidades de que estemos aquí todos juntos, y lesos y salvos. Lo peor de todo es que tuvimos un año alcanzado por un rato. Si no faltan las probabilidades de que eso ocurra simultáneamente con tres vuelos cancelados y con un vuelo con motora variado, realmente estamos bajando bastante. Y la última de las probabilidades es una maleta carrera, la mía, que llevamos a 100 minutos, que la probabilidad es un poco más alta, una en 150 maletas de piernas. Pero fíjense, estamos en 0,03, 0,0001, 0,0003, 0,006. Pero la idea es baja, si tenemos dos posibilidades acá. Por un lado, bueno, creo que algo está pasando con este congreso. Pero somos científicos y no nos viene muy bien esta explicación. Por lo tanto, en todo caso, podemos decir que este es un congreso extremadamente improbable. Es una probabilidad de 10 a menos 13. Así que creo que debemos dar gracias por estar todos aquí con esta probabilidad tan baja. Pero también la ciencia tiene que ver con creencias, tiene que ver con creer. Y quiero hacer un experimento con ustedes, antes de explicarles por qué cambio del tema de la charla. Y es medio antes de este experimento. Después del experimento les voy a pedir lo siguiente, les pido que me acompañen, porque desde acá yo los puedo ver acá todos, así que el que no vea lo voy a señalar. Les pido que cierren los ojos. Y además, ¿vieron como en los dibujitos animados? Cuando de pronto un dibujito animado se pone sonámbulo y va hacia la heladera, o hacia donde viene la comida y se den humo, y va así. Les pido eso, no que caminen, sino simplemente, que cierren los ojos y les tiren los brazos. Joven de primera vez, por favor, muchas gracias. Y los ojos aguardados. Ahora imaginen que en la muñeca derecha tienen un hilo, y a ese hilo están suspendidos, de ese hilo, tres globos con helio, o sea, un lugar muy liviano, un poco denso, y tira para arriba. El helio nos lleva las manos para arriba. Solamente es la muñeca derecha, es de lo que imaginan. No sean imaginadores de más. La muñeca izquierda también tiene un hilo con helio, pero en este caso, ese hilo está atado a libros muy pesados, a la enciclopedia americana. Recordemos entonces, mano derecha unida a un hilo que suspende tres globos con helio, muy livianos. Manu izquierda, un hilo a un hilo que suspende libros muy pesados. Pero les pido que se queden muy quietos y abran los ojos y miran a su alrededor. ¿Por qué pasa esto? Esto es un test de personalidad. No sé si habrán visto, pero lo digo que ustedes estaban así. Algunos no. Los que estaban así son personas más imaginativas, más creativas, en cierta forma. Los que estaban con los brazos extendidos decían, no, no me lo van a agarrar. Si la acá están filmando, son temas sobre la tierra. Los que estaban con los ojos así abiertos, no, 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 no. Yo soy científico, no creo en estas cosas. Pero la mayoría de ustedes estaban así. Y eso no es la pauta de que ahora me toca hablar al discurso y cualquier verdadero y me van a leer. Y eso es fundamental para una charla de ciencia. Porque estamos basando un poco la ciencia y la comunicación de la ciencia en los llamados principios de autoridad. Según el cual, las cosas sumarladas por lo que me las digan. Por motivos que me otran, me permitieron dar una charla acá, yo les pico unas cositas al comienzo y me creyeron. Que había elio hacia arriba y había libros para abajo. ¿Es eso el tipo de comunicación de la ciencia que tenemos? ¿El tipo de comunicación de la ciencia que se basa en la autoridad? ¿O un tipo de comunicación de la ciencia que se basa en las ideas? En compartir las ideas. Esta es la explicación por la cual esto que está en el programa no tiene nada con lo que voy a contar. No voy a hablarles de libros, no voy a hablar de la colección ciencia que la habla. Y la explicación que voy a dar es un homenaje a los amigos uruguayos presentes. Porque recordarán que un gran escritor, se dijo Netti, cada vez que le pedía en cámara, le dijera, no, yo no hablo, por eso están los libros. Y se paraba el micrófono y se quedaba nudo por unos años. Se quedaba nudo por tres años aproximadamente. No quiero hablarles de libros. De libros leamos, escribamos, hagamos cosas juntos. Quiero hablarles de ideas. Lo que me parece bastante relevante en Comunicación de la Ciencia hablar de las ideas de la ciencia y de la ciencia de las ideas. Uno trae el subtítulo de la charla, es un subtítulo muy argentino, particularmente muy porteño, es un mezcladito de Comunicación de la Ciencia. Y estoy obligado a explicarles qué es el mezcladito de la Argentina. El mezcladito, dícese, el trago que queda en los locales nocturnos al final de la noche. Cuando se vuelve a la noche, no tiran lo que queda en el fondo de los vasos, sino que los juntan. Y uno puede comprar eso. Y hay dos tipos de mezcladitos. El mezcladito filtrado, que es el más caro, pero es el lujoso. Uno está tomando las mezclas de todo lo que quedó sobre la noche. Entonces está en mezcladito común. Ese no se lo recomiendo. Por favor, venimos cualquier cosa. La charla tiene un poco de mezcladito filtrado, un poquito de mezcladito común. Si prometí algunas cosas ahí que tenía ganas de contar con ustedes y acercando la ayuda de un gran comunicador de la ciencia, Charles Fox, tenía ganas de contarles un poco de la ciencia y las ideas, donde estamos parados con la ciencia y las ideas y la ciencia y la ciencia. Y eso es una gran bolsa. Espero que ayuda a que les juntamos un poco algunas de las ideas que van a compartir con ustedes. El menú se trata de tres temas subdivididos en distintas partes. Primero, ¿de qué se trata todo el comunicador de la ciencia y por qué lo hacemos? En todo caso, eso es lo que se da en la ciencia, el divorcio y la reconciliación. Una vez que identificamos el qué, viene igual al cómo. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué formatos utilizamos? ¿Cómo formateamos nuestros discos comunicados? Y finalmente, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué y para quién lo hacemos? Entonces, el resumen, lo que nos suelen que rebotar es tanto de eso. El qué, el cómo y el para qué, de ciertos formatos de comunicación de la ciencia. Empecemos entonces con el qué. ¿Y por qué del divorcio? Porque gracias a ese divorcio nosotros trabajamos. Nosotros dependemos de un divorcio. Del divorcio de la ciencia y el resto del mundo. Sin ese divorcio, la verdad es nuestra posición como comunicadores, como científicos que comunican en algunos casos, como periodistas que comunican ciencia, la verdad es que se vuelve un tanto irrelevante. Tenemos algo que agradecerle a este divorcio. ¿Y de qué se trata este divorcio? Por supuesto, estoy hablando del divorcio histórico de las dos culturas, que todos conocen perfectamente. Esa tremenda conferencia de Charles Snow en 1959, investigando algunas cosas sobre la vida de Snow, que es bastante peculiar, como ex-científico, que después se dedicó a la escritura de fantasía y después a la gestión, el tipo dijo eso en divorcio. Él habló de ciencia y humanismo. ¿Recuerdan que él hablaba de que un científico puede conocer a Shakespeare, pero un humanista no puede recitar el segundo principio de la termodinámica? Bastante falsa la analogía que hacía, porque me parece que Shakespeare no es el equivalente del segundo principio de la termodinámica. En todo caso será centralidad, pero es un poco más específica. Pero existe este divorcio, esta separación entre los mundos, que se miran con recelo, tanto los científicos como el resto del mundo, no nos confían demasiado uno en el otro, y una de nuestras tareas es ser mediadores en ese divorcio. Tal es así, tan fuerte es este divorcio, que está muy presente en la cultura popular. Les voy a presentar un ejemplo entre muchos de cultura popular y este divorcio, que se debe a este señor, que lo reconoce en Pito Paez, un disco, en su anteúltimo disco, llamado Confiar, hay una frase que dice exactamente esto. Dice, parecés una plata de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción de la Argentina. Parecés una muchacha estudiante de ciencias, que viene a romper las bolas a explicar lo que yo no quiero que me explique. O sea, yo quiero estar tirado en el parque, mirando las estrellas, y viene un científico a decirme, bueno, las lovas y las elipses y los planetas, y dicen, yo no quiero ir con las estrellas. O viene un científico a explicarme, el amor es muy sencillo, el amor es un aumento de la enfermedad de la enfermedad de la respiratoria, de la sudoración, un aumento de la cesación de la adrenalina, etc. No, yo quiero el amor, no eso. Es como si uno estuviera en un casamiento, que no conoce a nadie, y lo mandan a la mesa 15. Uno va, se sienta en la mesa 15, y la gente se empieza a presentar. Dicen, yo trabajo de esto, yo trabajo de esto, otro, yo soy científico. O no, caramba, se nos arruinó la noche. Este tipo va a empezar a hablar de los táminos del vino, de los rituales de la danza, y eso no es lo que uno quiere. Existe un divorcio muy claro entre las explicaciones de la ciencia, y lo que el resto del mundo está preparado, o incluso deseoso de escuchar. Si esto está así, hay ejemplos concretos que nosotros tenemos, y todos ustedes tienen muchos ejemplos del divorcio, por ejemplo, en varias de las encuestas que se estuvieron presentando ayer en las ponencias, los trabajos cotidianos de los comunicadores, hay muchos ejemplos. Les doy un ejemplo muy, muy sencillo de Argentina, que tiene que ver con las encuestas de percepción pública de la ciencia, y se ha centrado tanto. ¿Cómo es una encuesta de percepción pública de la ciencia? Te está cerca, alguien en la calle, y te pregunta ciertas cosas. Y vos contestás. Vos no sabés, por las dudas uno contesta. Y, por ejemplo, te preguntan cosas buenas sobre la ciencia. Te preguntan si estás de acuerdo con que la ciencia es buena para la humanidad, que hay que investigar más, que invertir más, y todo el mundo dice que sí, por las dudas, mira si está filmando, y dice que no. Y inmediatamente después, en alguna de estas encuestas, acá hay, como ven, 70, 80% de la gente dice que sí, la ciencia es maravillosa. Inmediatamente después, en alguna de estas encuestas, dicen que la ciencia no es mala, la ciencia no nos deshumaniza, la ciencia no tiene problemas éticos. La misma gente, el mismo 80% que había dicho que la ciencia es maravillosa, la mitad de esa gente dice sí, sabés que tiene razón, no lo vi es que la ciencia es mala. O sea, estamos creando un mundo de esquizofrénicos que en una pregunta le dicen la ciencia es maravillosa y en otras le dicen la ciencia es una brujería. Por lo tanto, el divorcio es palpable en números, en preguntas que uno puede ahí atinar a que la población en general responda. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para reconciliar esos mundos? ¿Cómo hacemos para acertar eso que, de hecho, ocurre? Creo que estamos todos de acuerdo y con nuestro rol es un poco el del acercamiento. En muchas formas. En principio, ¿qué hay de intermedio en este partido que se juega entre ciencias y resto del mundo del gran? En principio, son menos de decir que la embolvoreada. ¿Pero qué hay en el medio? ¿Qué hay de intersección? Es sencillo lo que hay de intersección. En esta cuestión, estamos nosotros, nuestra vida cotidiana, nosotros en cuanto a gente. Eso es lo que al público le interesa y a nosotros, en tanto público, también nos interesa. Por supuesto que va al público que se interese en cuestiones particulares, de la biología, de la física, de la tímica, etc. Pero ¿quién puede no interesarse en sí mismo? ¿Quién puede no interesarse en su vida, en su cuerpo, en su vida cotidiana? Y como ustedes saben, yo me digo particularmente a eso, me entusiasma mucho, comunicar, popularizar la ciencia de la vida cotidiana. Hay muchos ejemplos alrededor de esto, alrededor de la ciencia de todos los días, me parece que son una cuarta entrada inmejorable para reconciliar estos dos mundos. Hay otras. Yo estoy diciendo una en la cual yo siento mucho placer de comunicar. ¿Y cuáles son estas cosas de todos los días? ¿Ustedes ya me han escuchado hablar de esto? ¿O ustedes mismos trabajan? Las cosas que pasan, ¿sí? Eso, por ejemplo. Ustedes, que me tienen de californiar, todos ustedes, cuando vean eso, van a tener una excusa perfecta para empezar a hacer ¿qué? Agostezado. Agostezado, por supuesto, y no me voy a perder, en lo más absoluto. ¿Eso es muy maravilloso? ¿Saben qué es lo más maravilloso? Esto nos genera dos preguntas absolutamente científicas, verificables, experimentables. ¿Qué es el bostezo y por qué es contagioso? Lo más interesante de esto es que hay una asociación internacional para estudios de bostezo. Si, las reuniones son agrupidísimas, ¿se imaginarán? Pero llegaron a la conclusión, en un congreso en París, llegaron a la conclusión, porque recuerda la respuesta a estas dos preguntas. Respuestas muy sencillas son dos palabras. Ni idea. No sabemos qué es el bostezo ni por qué es contagioso. ¿No es fascinante eso? ¿Es algo de todos los días? ¿Algo tan que nos pasa? Vemos a alguien bostezar, vemos a un carro bostezar y nos contagiamos. ¿No es algo maravilloso? Yo podría no hablar y mostrarles la foto. Voy a dar la palabra, bostezo, ustedes bostezarían. Lo interesante no es necesariamente el problema científico que hay detrás de esto. Lo interesante es que no sepamos nada sobre esta hipótesis, por supuesto. Si le contamos esto al resto del mundo, ¿no les parece que se va a fascinar? ¿Con algo que les pasa todo el tiempo? ¿No se sabe por qué ocurre? ¿No van a tener ganas de hacer experimentos? ¿No van a tener ganas de, en ese momento en el cual cerramos la puerta y quitamos todo el nivel de oxígeno en la sala a ver si los experimentos funcionan? ¿Van a tener ganas de hacer ese tipo de cosas? Seguro que sí. Y otras cosas pasan. La gente también saca la lengua, por ejemplo, hacia Albertito acá. La gente saca la lengua para mezclarse, por supuesto, como está haciendo Albertito acá. ¿En qué ocasión la gente saca la lengua y no se da cuenta? ¿Qué les parece? Si les ocurre algún momento en el cual la gente esté... ¿Qué les parece? ¿En qué situación, en qué lugar la gente va a tender a estar con la boca abierta y la lengua afuera? Si esta terla fuera buena, tendría que ser aquí. Porque cuando la gente está muy concentrada, tiende a estar así... No es la biblioteca y va a ver que la gente está así. Hay hipótesis alrededor de esto, hipótesis psicológicas, porque esto ocurre... No, no viene muy al caso. Es fascinante. De nuevo, algo que te pasa todos los días, saltar la lengua sin saber por qué. ¿Qué más te puede pasar? Bueno, por supuesto, bueno, un montón de ciencia en el baño. Y acá les pregunto, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? Una, dos... A ver, reformulo la pregunta. ¿Cuántos de ustedes se bañan? Ja, ja, ja. Sí. Suponiendo que se bañan, ¿no les gustaría cantar? A todo el mundo les gusta cantar. ¿Y por qué? Es una pregunta fascinante también, porque físicos se ocupan de esto. ¿Y por qué la gente canta en el baño? ¿Qué tiene el baño en cuanto a acústica? ¿Qué tiene...? No, si vas a bostezar, ¿sabes? Si vos la trabajas, si vas a bostezar, ya la charlas muy aburrida, no corresponde. ¿No es fascinante entender los materiales del baño, las dimensiones, si será el agua fría o el agua caliente? Nadie podría alinteres en este tipo de preguntas. Y podemos seguir recorriendo nuestra casa, por supuesto, el tema que todos ustedes conocen muy bien como comunicadores, la ciencia en la cocina, hacerse una tostada, hacerse un té y echar un chorrito de jugo de limón y cambie el color, hacer carne que cambie el color y que cambie de textura. La cantidad de ciencia que tenemos ahí y dejamos pasar. Barremos debajo de la alfombra. Más allá de que podamos comunicar cualquier tema en ciencia y cualquier tema puede ser fascinante, estos temas ya los tenemos servidos en bandeja. Porque el público entiende de qué se trata porque está en la cocina. Y en otros casos tenemos que recorrer bastante camino para llegar a comunicar otros temas. Acá no tenemos que recorrer nada. Porque tenemos ese público servido. Por supuesto, también podemos hablar de la ciencia que ocurre en el dormitorio. En particular, hay algo maravilloso que cubre todas las noches en el dormitorio que está fascinante con las otras preguntas. ¿Y de qué se trata? Dije, todas las noches. Ojo. De dormir. De dormir. ¿Y sabe cuál es la respuesta? El sueño es la misma del bostezo. Ni idea. No sabemos por qué dormimos. La gente va a decir uno de algo que está cansado. No, no es cierto. Si uno está mucho más cansado, no va a dormir mucho más que si uno está cansado. Si uno trabaja en algo muy demandante físicamente, no va a dormir mucho más que si uno trabaja. Si está de la pasión, eso trabaja en algo menos demandante. Sabemos que dormir es vital. Si un animal de laboratorio lo deprivamos del sueño, se muere. Y se muere al mismo tiempo que si lo deprivamos de comida. O sea, dormir es fascinante. Soñar es fascinante. Y le pasa a todo el mundo. ¿Cómo no vamos a comunicar la ciencia del sueño? ¿Cómo no va gente dispuesta a escuchar esa comunicación de la ciencia del sueño? Y así podemos seguir con muchos ejemplos. Ejemplos toxicales, para los cuales voy a refirir hacia el final. Pero les pido otro pequeño experimento. Lo único experimento es que se imaginen una melodía. Cualquiera. Melodía sin letras. ¿La tienen? Pregúntense a ustedes si esa melodía es alegre o triste. Sea la respuesta a la que has llegado, nosotros les llegamos a la respuesta. ¡Wow! Es una melodía. Una sucesión de notas puede ser alegre o triste. El cerebro está inventando alegría o tristeza al color de la música. Es maravilloso. Y lo hacemos todo el tiempo. Hacemos todos los días y no nos detenemos a pensar que eso ocurre. Nosotros, comunicadores, somos quienes tenemos que detener al mundo para pensar que eso ocurre. Mirá, esa melodía te pareció alegre. Esa te pareció triste. ¿Por qué será? Para todo el mundo será igual. Y así podemos seguir. No voy a contar demasiado en estos ejemplos. Esto no tiene sentido. También la ciencia del propio cuerpo. Esto es un ejemplo favorito. Un paper de hace varios años que se llama El crecimiento de las uñas. 35 años de observación. Esto fue voluntad del Dr. Bean. ¿Se imaginan lo que hizo el Dr. Bean durante 35 años de su vida? ¿Verdad? Hizo esto. Observó el crecimiento de sus uñas. Lo más interesante es la metodología. Fíjense cómo lo hizo. Así. Trazó una rayita en la base de la uña y esperó que esa rayita llegara a la punta del dedo. Distancia sobre tiempo. Velocidad. Qué pavada, ¿no? Y para eso gastan los fondos públicos. Para, para. ¿Qué es una pavada? El tipo este está midiendo la velocidad de crecimiento de una parte del cuerpo, al menos. Y no es fácil eso. ¿Cómo vamos a ver que la velocidad de crecimiento del hueso, de un músculo? No podemos. Pero es un y así. Y eso nos salve una cuarta. Ser igual en mujeres que no. Ser igual en los dedos de las manos que los pies. Ser igual si estás enfermo, si tenés fiebre, si tenés una infección. Se te abre un mundo sobre la base de una rayita marcada en la uña. ¿Y quién no puede fascinarse frente a ese mundo? Creo que tenemos un público ahí esperando estas preguntas. Y si ese público aparece, después aparecen otras preguntas. Posiblemente más complejas. Posiblemente tenemos que recorrer otro camino. Segunda parte de la charla. Esto es un poco de qué. Hay divorcio y perspectivas de reconciliación. Pero me diría el cómo. Es cómo hacer esta reconciliación. Es cómo formatear nuestros recursos. Que de eso vivimos nosotros. Vivimos en formatos. De formatos televisivos, literarios, periodísticos, radiales. ¿Cómo funcionan estos formatos para contar? ¿Y qué hacemos en este tipo de formatos? En principio, el formato principal de comunicar la ciencia es contar las ideas de la ciencia. Si nosotros contamos los hechos de la ciencia, vamos a tener un formato periodístico, que a mí me gusta mucho llamar un grupo de científicos. ¿Por qué? Por esos cables que suelen aparecer en los medios, en los diarios, en los periódicos, que comienzan indespectiblemente diciendo un grupo de científicos de la universidad de puntos ofensivos descubrió que es puntos ofensivos. Contar un hecho de la ciencia. La mayoría de las noticias son así. Los de ustedes que sean periodistas saben que la filosofía es el tipo de noticias. Un grupo de científicos de la universidad es un hombre ininteligible. Pero ya no lo hará, descubrió el fin de la estupidez. Ya está, la tenés asegurado, un sueldo es periodico. Sin embargo, nos estás contando las ideas de la ciencia. Y algo curioso, visto lo que quiero poner a discusión de este grupo, porque opinan, es que estamos viviendo un momento muy particular en cuanto a la discusión de las ideas. Un momento muy fecundo, en el cual en todo el mundo está de moda. En todo el mundo está realmente muy aceptado esto de discutir las ideas. Y nosotros, comunicadores de la ciencia, estamos perdiendo esta oportunidad. De que la gente está empezando a titular y discutir ideas al menos cierto grupo de gente. Y cuando uno de cierto grupo de gente, ¿de qué hago? Un fenómeno mundial, que vos has mencionado todavía en estos foros, es el fenómeno de las discusiones de ideas. Todos conocen las tablas TED, las tablas TED X que se realizan en estos países. No son las únicas, son la punta de un iceberg de cualquier cantidad de formatos de contar ideas. Están muy modas, son muy sexys, vos tenés que pararte en el escenario y durar 6 minutos, 12 minutos, 18 minutos. Como que hay una cierta ebullición alrededor de este contagio. Y nosotros no estamos en eso. Es curioso, nosotros comunicadores de ciencia estamos mirando desde el costado, con excepciones, por supuesto, un fenómeno que está a cargo de otra gente. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos metidos en eso? ¿Porque nos agarramos la sorpresa? ¿Porque es otro público? ¿Porque no sabemos hacerlo? De hecho, sí, hay otra gente haciéndolo, son los famosos emprendedores, entrepreneurs, etc. Y yo tengo la idea de que son, en general, son personas muy exitosas, empresarios, que no poco de verdad es ser calificados como empresarios. Entonces se llaman a sí mismos entrepreneurs o emprendedores. Cuestión semántica. Entre otras cosas, están organizando muy exitosamente esto, e insisto, nosotros no estamos. Y nosotros no estamos en tanto comunicadores y tampoco en tanto latinos. Es un fenómeno, sobre todo, del norte. Por supuesto, se ha desparramado, de hecho, yo organizo una conferencia que hay en mi país, el que hay en Río de la Plata, hay que hay que hay que hacer en México, el que hay que hacer en Brasil, el que hay que hacer en Chile, el que hay que hacer en Uruguay, el que hay que hacer en Colombia. Sin embargo, son inundaciones de nuestra participación como latinos. Es una hipótesis al respecto, pero es una hipótesis cultural que tiene que ver con esto. Nosotros no estamos tan acostumbrados a hablar frente al público. Nos da vergüenza. Todos miramos un poco al mundo desde afuera y en todo caso hablamos cuando nos piden que hablemos. La cultura anglosajona, la cultura germana incluso, desde muy pequeña está obligada a hablar frente al público. El famoso show and tell, mostrar y contar. Y comienza en el carril de infantes, en Estados Unidos, en Inglaterra, últimamente en Francia. Creo que te van preparando para contar ideas, contar hechos interesantes. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? De hecho no lo hacemos. De hecho, en general, cuando ocurre algo así en el aula, hay un silencio. Me refiero a la aula después de la primaria y después de la secundaria. ¿A ver quién me puede contar algo? Yo es por las dos no hablo. A ver si me cago. A ver si me puedo una paranota. A ver, me voy a preguntarle a un compañero. Mirá si no lo sabe. Mirá si le pregunto a algún compañero que está en el frente y no lo sabe. Es un desastre. Soy un mal compañero. Es una cultura bastante nociva. Y nosotros, como comunicadores de la ciencia, tenemos un rol en esto. Tenemos un rol en cambiar esta cultura de contar, sobre todo de contar ideas. Es un formato que no hemos explotado hasta el momento y me parece que tenemos que aprovechar el sobrelleno de contadores de ideas, no sé si va a durar mucho, aprovecharlo para nuestros fines. ¿Cuál son nuestros fines? Contar las ideas de la ciencia. Tenemos mucho que contar como comunicadores, tenemos mucho que compartir. Por ejemplo, vamos a hablar de la ciencia de las ideas. ¿De dónde salen las ideas? ¿Qué dice la ciencia sobre la creatividad? ¿Qué dice la ciencia sobre las grandes ideas de los científicos? Bueno, por ejemplo, tenemos un anzuelo ahí que son todas las ideas que vienen a partir de los sueños, que están en todos los textos de historia de la ciencia. Algunas son ciertas, otras no. Pasemos la lista rápidamente a algunas de estas. El famoso anzuelo escénico, ¿no es fascinante contar el sueño del que culé con el autoporo, el dragón que se comía a sí mismo? Y que de ahí, supuestamente, que era el anzuelo escénico. El descubrimiento de los primeros neurotransmisores. Se cuenta que Otto Levy estaba haciendo experimentos con sacos y soñó que si tomaba jugo de un corazón de saco y se lo ponía a otro corazón, el corazón iba a latir más rápido. Se despertó y fue a hacer el experimento. Tenemos mucho para contar sobre esta génesis de las ideas. Por supuesto, las ideas que tienen que ver con la tabla periódica de chiflado de la hierba, que también tiene que ver con sueños. Y así podemos hablar muchísimo de sueños. Los sueños de Edison que, para evitar pasar demasiado tiempo dormido, igual que Dalí, dormía con algo en la mano, o sea, cuando se durmía, se cayera, hiciera ruido y se despertara para poder seguir trabajando. Tenemos historias sobre ideas en la ciencia. No las estamos usando lo suficiente. También tenemos historias sobre ideas en el arte, todo lo que tiene que ver con el surrealismo y cómo esto también ayuda a contender el funcionamiento de la mente. Estas son las fotografías de Peter Stein, una conocida fotógrafa surrealista, o bien los sueños de una artista maravillosa como Gloria Anderson que nos cuenta con un sentido científico, clasifica sus sueños, los catalogos, para ver qué hay en común y qué puede sacar científicamente de esto. Es material que estamos desaprovechando completamente. Por otro lado, también la ciencia nos ofrece una oportunidad para entender un poco cómo pensamos frente a ciertos problemas. Estos son problemas clásicos, de hecho, este es de 1950 aproximadamente, que nos obligan a entender cómo piensa nuestro cerebro. Es un problema muy clásico en el cual hay que unir estos nueve puntos con tres líneas. Y es casi imposible en hacer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro piensa dentro de ese cuadrado. Si ustedes están tratando de hacerlo, más o menos que los ojos, porque dentro de ese cuadrado no pueden. Recién cuando el cerebro se da el permiso para salir de ese cuadrado, por ejemplo, de estas maneras, pueden unirse con tres líneas esos puntos. ¿Vale? Sigo. Muchos otros ejemplos, no me pude pasarlo rápido, porque es el que va a ahondar y quiero llegar a esta parte de la tarde. Muchos otros ejemplos que nos dan una idea de cómo funciona la ciencia de las ideas. ¿Cómo funciona esto de que el cerebro tenga una idea, tenga creatividad? ¿No podemos organizar charlas tipo TED alrededor de esto? ¿Arededor de lo que la ciencia tiene para decir sobre las ideas? Claro que podemos. Creo que debemos hacerlo. Debemos aprovechar esta oportunidad. El espacio del álbum es también un clásico. También la ciencia nos permite hablar sobre un fenómeno muy particular, que es cómo podemos pensar en cosas diferentes a las usuales. Cómo los científicos de pronto se despiertan un día y dicen ¿Ya hicimos este experimento? ¿Hicimos este experimento o no dará algo raro? A veces no va a dar algo raro, pero a veces da algo diferente. Tiene que ver con algo que la psicología llama pensamiento divergente. Cómo a partir de una misma situación el cerebro puede estaparse y pensar otra cosa. Y aquí hay un ejemplo. Si yo les pidiera a ustedes que llenaran ese círculo con cualquier tipo de contenido, la gran mayoría no de ustedes sino de nosotros, lo incluyo, haría cosas bastante estándar. Pondríamos un cuadrado, pondríamos una sonrisa con dos ojitos, pero cada tanto va a parecer algo que sea diferente. Esto es un experimento real. Lo hicimos hace un rato a quien que va con una sonrisa y se le puede decir eso es la ventanilla de un avión y está por ser tocado con un rayo y ahí en la ventanilla se ve justamente una persona que está descansando. ¿Cómo es que el cerebro puede poner una sonrisa o poner una ventanilla de avión? Bueno, de hecho, se está investigando cómo funciona el cerebro en este sentido. Más ejemplos al respecto. nosotros somos bichos bilaterales y acá Pablo es más en cuanto tanto biólogo como neurobiólogo. Somos bichos, tenemos dos de todos. Tenemos dos brazos, dos piernas, dos corazones fusionados y también tenemos dos cerebros. De hecho, este pensamiento divergente tiene que ver con esos dos cerebros que interactúan entre sí. El famoso en el misterio dominante, muchas veces en el misterio izquierdo, y el famoso en el misterio dominante, muchas veces en el misterio derecho. No es tan espectacular como sabríamos contarlo, no es que es completamente dominante o completamente no dominante, pero hay ciertas ideas. Resulta, este pensamiento divergente tiene que ver con el control que el misterio hace sobre el otro. De hecho, se sabe que cuando hay lesiones en ciertas partes del misterio dominante, hay más pensamiento divergente. Como que el misterio dominante es el policía y no nos permite pensar fuera de la convergencia. Esto se sabe de lesiones, no de cuando el cerebro funciona bien. Mi neurólogo absolutamente favorito, Oliver Sacks, tiene una frase que me parece brillante en el aspecto que dice la palabra favorita de la neurología es déficit. Casi todo lo que sabemos de cómo funciona el cerebro lo sabemos de cuando el cerebro funciona mal. Cuando hay una lesión, cuando hay un trauma, etc. Lo mismo sabemos sobre la creatividad. La mayoría de lo que sabemos es que es cuando hay tipo de lesión y se va afectada la creatividad en un sentido o otro. Hay muchas aplicaciones de esto. Por ejemplo, las famosas aplicaciones artísticas que tienen que ver con cómo aprovechar la potencialidad del territorio no dominante para desarrollar la creatividad. Este es un artista, Letty Edwards, un libro muy famoso desde hace muchos años, está vivo de Letty Edwards porque está bastante grande, en el cual propone una serie de ejercicios para desarrollar la creatividad del lado dominante del cerebro. La mayoría de las veces que tenemos algo de esto hay que prender una alarma porque suele acercarse mucho a la pseudociencia que da un poco ayuda. En algunos casos, no. En algunos casos, realmente se basa en este funcionamiento igual del cerebro. Tenemos un poco adelante en esto. Voy a pasar de lado, ¿sí? Pero vamos a hablar de la ciencia y las ideas. Vamos a hablar de las ideas de la ciencia, ¿sí? ¿Cómo aparece una idea de la ciencia? Y tiempos no nos faltan, realmente. Las famosas frases de pastel, que el éxito se les aparece solamente una mente preparada. Aparecen en todos lados en la historia de la ciencia. En algunos ejemplos, ¿sí? Gutenberg trabajando en la prensa que de pronto dijo, bueno, eso puede ser útil para hacer una prenda. Los hermanos Mayer, bicicleteros, los tipos trabajaban arreglando bicicletas, ¿sí? Y pronto, y si cuando te da ganas o no hubo nada, ¿qué pasa? No, te vas a matar. Y proveemos. Otros ejemplos, ¿sí? Que tienen que ver con los campos y el verbo. Son todos ejemplos que ustedes conocen a la perfección. ¿Cómo nació Google? A partir de un ejemplo académico, ¿sí? Uno de los creadores de Google trabajaba en publicar rankings. Rankings académicos. ¿Cómo van a comenzar una universidad dando un puntaje? Google hace básicamente lo mismo. Ponen puntajes a una serie de informaciones, una serie de páginas, cualquier cantidad. Muy difícil de hacer eso, pero no parte de Canadá. Parte de estas ideas que van madurando, en la mente un científico, un detective, un tecnólogo, por supuesto, nadie. Darwin no llegó al azar a la teoría de la selección natural. Tuvo que haber mamado todo lo que estaba pasando en ciencia en su época, comenzando por la geología. Una época también en la cual era muy fecundo esto. Y yo sé que si no nombro a un tal cual a alguien en la audiencia se va a parar y me va a apuchillar así que voy a un tal cual a un tal cual. ¿Sí? Pero esa época fue la que permitió que un Darwin llegara a una teoría tan, tan poderosa como en este momento, como fue la mansión en este momento. Por supuesto, el otro ejemplo es el pegamento inútil que se creó en 13 meses y llegó después a los post-it. ¿Podemos contarlo esto? ¿Podemos contar un poco la génesis de las ideas de la ciencia? Y no es un formato. Es un formato de comunicación de la ciencia y nos tratamos poco porque en general pasamos los hechos de la ciencia. Lo mismo pasa en la educación. Enseñamos los hechos de la ciencia, no el pensamiento científico o las ideas de la ciencia. Tanto en educación como en comunicación pero nos estamos perdiendo un mundo maravilloso, un mundo de las ideas que podemos contar. ¿Y qué tiene que ver esto con, por ejemplo, cuestiones museográficas y o museológicas? También hay que contar en esto. Yo no sé de museos, estoy intentando aprender, pero sí hay unas cosas de comunicación. Hay unas historias interesantes para aprovechar de esto de la comunicación y la ciencia. La ciencia y el universo de la comunicación para aprovechar en la ciencia. Este es un experimento muy interesante que están haciendo dos amigos, un punto físico que uno es artista. Trata de lo siguiente. Vos tenés que recibir este dibujo, estas dos figuras, y se las tenés que contar con palabras a otra persona que no ve las figuras. Y esa persona con esas palabras tiene que dibujarlas. ¿Eso parece mucho eso a lo que nosotros queremos hacer cuando comunicamos? Le queremos contar algo a esa persona que no está viendo o que queremos que complemente lo que está viendo. No sabemos qué pasa en la cabeza de esa otra persona. Los resultados son increíbles. Cuando se cuenta esto en palabras si las personas dibujan piensen lo que sucede. No tiene nada que ver. Nosotros pensamos que contamos con absoluto detalle bueno, es un cuadrado que le falta una parte y la gente entiende eso. Acá lo podemos ver porque la gente entiende porque le estamos pidiendo que dibujen. La mayoría de las veces no podemos verlo. Fíjense, ese de abajo es increíble. ¿No es eso? La mayoría de las veces nosotros contamos o ponemos una narración que acompaña a un modo de un museo o mostramos una imagen en un documental televisivo y creemos que del otro lado entienden ese cuadrado de trumbo y ese triángulo. Resulta que no. Resulta que nuestras palabras no fueron suficientes. ¿Y cómo nos arreglamos para asegurarnos que del otro lado entiendan o compartan lo que estamos diciendo? No es posible asegurarnos porque tenemos que tener recaudas. No es que nosotros simplemente contamos la ciencia con las palabras que tenemos y del otro lado la gente ya está ya entendí que es un cuadrado en un triángulo. Esto tiene que ver que podemos hacer con otro experimento que es el siguiente. Ahora, veamos. Ustedes en la fila uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿se pueden parar? La verdad, la verdad. Sí, vos querés ver esa fila. ¿Parece? Todo lo de la fila. No, ¿qué voy a hacer? No, ¿por qué? ¿Por qué me senté acá? Es un experimento muy sencillo. Ustedes tienen que descubrir cuándo cumple años cada uno sin hablar y ordenarse el año no nos importa. Solamente el día y el mes y ordenarse en función de eso. Pero no pueden hablar. Tienen que hacer una fila con el primero hasta el último cumpleaños. Adelante. ¿Puede? ¿Puede? Díganos por favor su día ahí, ¿quién es de años? Primero de semiembre. Cuatro de febrero. Treinta de febrero. Diez de septiembre. Piense de enero. Se pueden ir a cambiar porque no se puede saber. Lo hicieron muy rápido, pero lo hicieron más rápido. Claro, lo subimos tanto y... No tuvieron el punto de inicio, porque igual estaban perdidos. Aún por el punto de inicio. Eso es lo que han hecho. Entonces tratamos de hacer, ya está. Muchas gracias por acompañarnos en el experimento. Entonces tratamos de hacer eso también. Te lo agradezco. Entonces tratamos de hacer eso. Tratamos de comunicar de distintas formas. Y el resultado a veces es extraño. Este experimento de paso es fascinante. Porque además la relación social que se genera, la persona que es un líder, que empieza a ordenar, y hubo un líder aquí que empezó a ordenar a la gente, empieza a dar distintas formas. Bueno, señalar con números, no entender el problema y va a ordenar a los modos de edad, tomar fecha de nacimiento. De nuevo, estamos tratando de contar algo. Y los recursos que tenemos para contar son muchos. Son las palabras, en este caso del lenguaje no verbal. Eso es fundamental en la comunicación de la ciencia. A veces necesitamos más recursos de lo que estamos dispuestos a dar. Por ejemplo, acá, un recurso que ocurre en forma muda, y nos tiene que ordenar algo muy sencillo. Tardaron segundos en hacer. Si tardaron un poco más, pues en esto no hacían bien. Pero prácticamente no podían repudir a la palabra. Hicimos un poco con esto de los formatos. Los formatos también tienen mucho toal, y esto es lo único que voy a decir de libros, mucho toal con la literatura de la ciencia. Y esto se lo robó a mi admirada, a María Sánchez Mora, con su libro maravilloso, la divulgación científica o literatura o algo parecido, que dice esto. Los libros de ciencia no son libros de ciencia, son libros. Y si uno cuenta libros, tiene que ser literatura. Tiene que usar metáforas, analogías, ficción, humor, etc. Eso también es un formato. Nosotros cuando comunicamos, sobre todo los científicos que comunican y comunicamos, cuando hacemos un programa de tele, o hacemos un libro de ciencia, hacemos un programa de tele de ciencia, un libro de ciencia, nosotros ya no estamos haciendo un libro. Vamos a hacer un programa de tele. ¿Y cómo también hay esos programas de tele? En el famoso formato plantas y escritorios. Un escritorio, dos personas hablando, y una planta, preferentemente un potus, en el cual hay claro y contraplano de entrevistador y entrevistador. Eso no es televisión, es una porquería y no va a operar a nadie. Tenemos que hacer un programa de tele. Casualmente es de ciencia. Tenemos que escribir un libro, casualmente es de ciencia. Pero ante todo es un libro, es literatura. Ante todo es televisión, ante todo es radio. Esto, insisto, es un libro de ciencia de libros. Y continuamos un poquito con lo de las palabras. Las palabras como formato de comunicación son riquísimas y no las aprovechamos al máximo. Y la investigación sobre las palabras también es riquísima. Hay muchos investigadores de neurociencia cognitiva que investigan justamente cómo es el bosque de las palabras en nuestra cabeza. Nosotros tenemos que aprovechar esto cuando comunicamos, cuando hacemos la narración que acompaña una exhibición, cuando hacemos la narración que acompaña un documental de la edición, porque en general no lo hacemos. Y veamos algunos ejemplos al respecto. Rápidamente. Colón. Colón de esa palabra. Rápidamente. No aprovechamos, por ejemplo, que todos somos simestésicos. Todos podemos confundir los sentidos. Eso es algo que no tenemos que usar en nuestra cuenta, sino en nuestro favor. Vamos a aprovechar muchísimo esto de acompañar el lenguaje de estos sentidos. No lo hacemos. En general somos unimodales en cuanto a los sentidos que usamos para comunicar. Ahora estoy hablando. Ahora estoy haciendo música. Ahora te voy a poner un olor para que entiendas cómo es la ciencia de la fuga. Recuerda. No utilizamos la maravillosa capacidad del cerebro de confundir estas modalidades sensoriales. Parece que el mundo ya afuera es que todavía tenemos que aprovechar. Por otro lado, como les decía, en nuestro cerebro las palabras se mezclan y ocupan un espacio. Hay una geografía de las palabras. Hay varios de palabras en nuestro cerebro. Y eso luego lo tenemos que aprovechar para comunicar ciencia. Tenemos que saberlo. ¿Y qué se trata de esto? Por ejemplo, tenemos tres palabras. Y podemos hacernos preguntas. En ese espacio de palabras, ¿dónde estará el no sé dónde? ¿Dónde lo conteníamos? ¿Selta de esperanza? ¿Selta de lechuga? El cerebro sabe dónde ponerlo. O bien, por ejemplo, la palabra ¿a qué pondríamos cerca de lechuga? Por ejemplo, tomate, efectivamente. El cerebro es automático en fabricar esto. Aprovechémoslo. Pongamos a trabajar ese cerebro que está decodificando un mensaje por el cual nosotros queremos comunicar la ciencia. Aprovechemos lo que la ciencia nos dice sobre las palabras. Es una riqueza infinita. Tiene simplemente una palabra escrita para explicarles que se trata un fenómeno que queremos comunicar científicamente. Hay mucho más que eso. Y otros ejemplos más al respecto. Como les decía, hay espacios de significados. Esto es todo nuevo. Estornado de Maiano Sigma, un poco científico cognitivo que yo lo tanto digo mucho. Y él descubrió que, esto yo les decía hace un rato, en esta jungla de palabras que hay en el cerebro hay varios. ¿Y cómo se puede medir eso? De muchas maneras. Estudiando el discurso, estudiando el movimiento de los ojos. Si les hiciera a ustedes un eye tracker, que me diría cómo se mueven los ojos al dolor de esta jungla de palabras, no sería azaroso ese movimiento. Sino que recorrería ciertos caminos, ciertos barrios. Y se quedarían dando vueltas por ese barrio. Y un ejemplo, por ejemplo, si el ojo comienza en la banana huevo, posiblemente el ojo después se comunique con gallina, y en Argentina al menos después se comunique con Riva, y en Argentina al menos después se comunique con Boca, y después con nariz, después con olor, etc. Hay la ciencia de las palabras. Y si las palabras son uno de nuestros principales formatos para contar, no podemos desconocer esa ciencia. No podemos desconocer cómo el cerebro procesa distintos tipos de lenguaje, en este caso en particular, el lenguaje escrito. Y por último, el para qué. Hasta ahora hablamos un poco del qué, del divorcio, de la reconciliación, del cómo, los distintos formatos que se nos ofrecen. Y por último, ¿para qué comunicar? Todos tenemos un montón de explicaciones. ¿Para qué comunicar? Practicaciones muy útiles desde el punto de vista ciudadano, etc. Pero finalmente, de lo que se trata, de lo que se trata de eso, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Ese es el famoso conocerte aquí mismo. ¿Sí? El grado de los dedos. No soy capaz de decirlo, de pronunciarlo, pero es eso. Y en el fondo, creo que la comunicación de la ciencia apunta a eso. Apunta a conocernos a nosotros mismos, nosotros mismos, nuestro contexto, nuestras circunstancias, etc. Si yo no tuviera que elegir una cosa del para qué, yo elijo esto. Elijo gente que se conozca mejor a sí misma y a sus semejantes. Porque conociéndose mejor, va a cual mejor. Vamos a ver ejemplos al respecto. ¿Y cómo es esto? Entender esto que somos, esta mezcla, esta ensalada que somos, no podría ser algo más cuantitativo. Es decir, es muy fácil lo que somos. Es un frasco de células aliposas, otro frasco de células alineas, otro frasco de neuronas, las meto a todas en una cogerera, agito y sale el hielito. Suena rara, ¿verdad? Yo le puedo poner números a esto para hacer peor todavía, para hacer peor todavía, para un tativa. ¿Qué sumo? ¿Qué es eso? Las nueve botellas de sangre, sin uno, ¿cuántos metros cuadrados de piel? Cinco millones de pelos. Olvídense de esa parte. Un baile de grasa, etc. Bueno, la ciencia dice eso, somos eso. Podemos entendernos de esa manera, entendernos cuantitativamente, meternos en una coctelera a quitar y desagradamos nosotros. Tiene gusto a poco, ¿verdad? Me gusta que falta algo, faltarlo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista comunicacional, etc. Faltamos nosotros, falta lo que nos hace únicos, nuestras huesas antilares, el índice, las ciertas células del sistema inmune, la forma de hablar, la forma de caminar, es posible identificar a una persona con las huellas que deja y, por supuesto, la biología molecular. Por supuesto, de los géneros que no pude hablar hacia el final de la charla. Pero también la particularidad que nos hace únicos, que es muy específica de los humanos que nos va con los siguientes, voy a pedir que aplaudan, por favor, un rato. ¿Tiene un rato? ¿Tiene un rato? ¿Tiene un rato de lo que pasó? ¿Y por qué espera un rato? ¿Cómo fue ese aplauso? ¿Cómo fue cambiarlo? Se fue sincronizando. Se fue sincronizando. ¿Y saben por qué? Porque ustedes son una manga de humanos. Los únicos capaces de sincronizarse con estímulo externo son los humanos, con enormes y más excepciones, por ejemplo, este maravilloso muchacho, que seguramente lo conoce. No solamente es fácil a los humanos de poder sincronizarnos. En esto podemos imaginar ciertas cosas pero hay que pedir otro elemento. En este ejemplo, voy a pedir que, sobre todo los mayocitos de la sala, que recuerden y si se animan, cansen. Más arriba y fácil lo van a ver. Trata de seguir esto y al menos pensarlo si se animan, cantenlo. Ahora comprobemos cómo salió. ¿Pueden comparar lo que ustedes están cantando en su cabeza con esto? Esto es maravilloso lo que le daban en su cabeza. ¿Saben qué? Él es exactamente igual y eso también es una prueba de que son humanos. La maravillosa capacidad humana de recrear un ritmo y una melodía. De la nada. Los bajos necesitan un toque para hacer esto. Necesitan venir y se los enseñe y tienen que practicarlo muchas veces. Ustedes, algunos cantaron, se los agradezco, todos recordaban esto con absoluta precisión característica humana. Esto también tiene que ir a poner para qué, entendernos a nosotros como humanos. Pero volvemos un poco a lo anterior. De nuevo, ¿qué es esto que somos? Bueno, para un biólogo molecular es muy sencillo, ¿sí? Somos nuestros genes. Somos un puñado de genes que se mezclan de tal manera que salimos nosotros. Sí, algo de eso hay. Vamos a criticarlo un poquito y con esto vamos a ir terminando en realidad. Somos números también, somos una cantidad de cromosomas, una cantidad de letras de esos cromosomas, una cantidad de genes que todavía no sabemos exactamente cuántos, pero alrededor de 20, 30 mil en todo caso, ¿sí? Es cierto, eso es así, podemos definirnos. De hecho, eso nos ayuda mucho en tratar nuestra historia evolutiva, no solamente que somos ahora, sino un poco de dónde venimos. Ustedes no solamente han leído, han escuchado, sino que han escrito que somos 98, 99% chimpancés. Es cierto, pero si producimos al absurdo esta forma de pensar, no solamente somos 98% chimpancés, también somos 50% bananas. Porque los dos genes coinciden 50% con los genes las bananas. Pero lo diciendo al absurdo un poco está la comparación. Ustedes decían, que quieren sentirse más chimpancés, hoy soy más chimpancés, mañana me refiero a banana, con 100 bananas. No es un poco absurdo pensarnos de esta manera. Es más, hay un montón de variaciones en esto. Ahora les voy a preguntar cosas inúntimas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto ustedes pueden hacer eso? ¿Cuánto ustedes pueden hacer esto? Separar los dos dedos. Algunos les va a costar más que otros. ¿Cuánto ustedes tienen narices más rectas o más curvas? ¿Cuánto ustedes tienen un vuelo aquí, en el mentón? ¿Cuánto ustedes tienen el pelo que les quise como un triangulito? Fíjense, a lo mejor ustedes algunos van a tener algo muy bien a mí, el tío. La verdad es que la línea del pelo recta, en estos casos, va a ser un triángulo. ¿Cuánto ustedes va a ser así? Doctor, el profesor de reglas la vida es así. Lo sé. ¿Cuánto ustedes tienen pecas o no tienen pecas? ¿Cuánto ustedes están saliendo? No se te va a muestro. ¿Cuánto ustedes pueden doblar el pulgar casi 90 grados? ¿Sí? ¿Qué tiene que saber? ¿Cuánto ustedes pueden tener bollones que nos sonríen? Los dedos aquí, en las mejillas. O bien, si se tocan la oreja del lado de adentro, van a ver que en este triangulito. Algunos tienen un poco más marcados que otros. Ahora tuve que uno dando, que a mí no da en este triangulito. Y seguimos un poco. ¿Cuánto ustedes esto les va a hacer un experimento? Les voy a pedir que entrelacen los dedos de las manos sin pensar. Algunos de ustedes van a haber puesto el pulgar derecho arriba. Estos van a haber puesto el pulgar izquierdo arriba. Eso es innato. Se hizo muy cultural esa respuesta. Me meto ahora con más cuestiones íntimas que no respondan cuando tienen pelos en los dedos de los pies. ¿Qué es ahora? O, si seguimos con la oreja. ¿No hay gente que tiene las orejas un poco más separadas de la cabeza que otros? ¿No hay gente que cuando camina aplaude? Bueno, no solamente somos humanos. Además, somos un grupo de distantes. Porque todos tenemos variaciones que nos hacen únicos. También tenemos que comunicar esto. La ciencia que nos hace ser nosotros. Si meternos en la biología molecular dura y dura, en el mundo, podemos meternos para comunicarlo, pero esto es fascinante también. Mirá como somos todos humanos y todos tenemos sabores diferentes en la cara, en la nariz, en los brazos, etc. Entonces, uno podría decir que está bien, si uno es lo que trae de fábrica, uno es lo que hereda de papá y mamá, uno es su herencia, su genética, pero uno es mucho más que lo que trae de fábrica. De nuevo, el para qué es entendernos a nosotros. Estoy proponiendo entendernos como una mezcla de dos cosas, lo que traemos de fábrica y lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. La familia, los amigos, la educación, si hacemos deportes, lo que comemos, lo que biología finalmente se denomina ambiente. Tenemos que contar esto. No podemos contar solamente un grupo de científicos que descubrió el gen de la estupidez, porque por un lado eso es una estupidez, pero por otro lado no estamos contando la historia completa. No estamos ayudando al para qué de la comunicación científica que es entendernos a nosotros mismos, entender a nuestro cuerpo. Y este para qué se resume en, por supuesto, cuando nosotros llenamos nuestros formularios por decir por qué tengo que hacer el tipo no tiene que estar dinero para hacer esto, ¿qué vamos a decir? Porque vamos a hacer una generación de científicitos compañeros o porque vamos a hacer muchos mejores ciudadanos compañeros. Es cierto, yo no lo creo demasiado, pero hay que decirlo, si a menos uno queda bien decirlo. ¿Por qué? Una persona que se conoce mejor, no solamente se conoce mejor, es una mejor persona. Y ese es el para qué de comunicar la ciencia. Que nosotros, los comunicadores y nuestro público sean mejores personas. Tenemos un arma increíblemente poderosa para hacerlo, tenemos un qué, un cómo y un para qué. Y ese arma se llama ciencia y es lo que todos nosotros estamos celebrando esta mañana. Muchas gracias. Aplausos.